Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esos son los que quieren volver a conducir la Argentina. Tengamos memoria. Por eso yo valoro tremendamente la decisión del Barba, de Daniel y de tantos dirigentes que no están especulando con su destino político y dicen hay dos modelos en juego que los argentinos elijan. O profundizamos el cambio o volvemos al infierno del 2001. Porque esta es la realidad concreta. Volvemos al corralito, volvemos a la desocupación, volvemos a la indigencia. Bueno, hermanos y hermanas, ayúdennos a consolidar y a profundizar el modelo que es lo que necesita nuestra patria. Ayúdennos, por favor. Señor, a todos se los digo. Desde este glorioso club argentino de Quilmes, histórico, le digo a todos los argentinos, sean compañeros o no lo sean, pero que tengan una visión de argentinidad nacional y popular, que por favor entre todos, desde la diversidad y la pluralidad, consolidemos este modelo de cambio, lo mejoremos y corrijamos los errores que podamos haber cometido. Pero que no demos y no volvamos a esa situación tan angustiosa, tan dolorosa del 2001, cuando uno veía que el que había ahorrado su pesito tenía que ir a golpear los vidrios de un banco, donde el banquero le cerraba las puertas y le quería mandar la policía. Cuando nosotros veíamos que los trabajadores tenían que ir a mendigar un plan social, cuando nosotros veíamos que se caía la esperanza de esa Argentina que hace 50 años habían puesto en marcha Eva y Juan Perón, verdaderos conductores de la revolución nacional y popular y transformadora de la Argentina. Veíamos que el esfuerzo de aquellos que dieron la batalla contra la dictadura se caía. Por eso yo me siento feliz, feliz de dar esta lucha que hay que dar, porque creo que vale la pena, vale la pena hacer lo que tengamos que hacer y lo que digan los argentinos y los compañeros, que tengamos que estar donde tengamos que estar. Yo fui un militante de toda la vida, puedo ir en cualquier lugar, no tengo problema, del campo del pueblo, del campo de los argentinos, del campo de los que sufren, al lado de los humildes, al lado de nuestra clase media, al lado de los estudiantes, al lado de los pibes, al lado de los viejos, si hay que dar la batalla por ellos, yo soy un soldado incondicional, no tengan ninguna duda. Por eso, muchas gracias, con amor, con cariño, con fuerza, con mucha memoria, con alegría, con ganas de rendir todas las asignaturas pendientes que tenemos, tomados de la mano los argentinos y las argentinas, marchemos juntos.